El equipo de la máquina de Cruz Azul se va a jugar la vida contra la América, vamos a por el campeonato, no nos vamos a jugar la vida señores, he hecho este video para repasar las 5 claves que Cruz Azul necesita jugar el día de mañana o el día de hoy si estás viendo este video el día de hoy, así que te mando un fuerte abrazo y vamos a arrancar. ¿Cómo le va la banda? Espero que todos estén muy bien, vamos a arrancar con el top 5 de claves, va a estar muy interesante este video así que deja tu like, deja tu descripción hermano, vamos a arrancar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho que Cruz Azul, todos dicen que Cruz Azul ha cambiado su manera de jugar y es muy cierto, Cruz Azul ha cambiado su manera de jugar muchachos, ¿dónde se ve donde ha cambiado su forma de jugar? En las bandas se ve donde Cruz Azul ha cambiado su forma de jugar, porque Rotondi, fíjense bien la idea que todos les va a conectar el momento que diga esto, Rotondi tuvo su partido más defensivo con Cruz Azul y fue un partido espectacular contra el equipo de rayados, no hubo cosas que, por ejemplo, Piovi no me gustó, siento que tuvo sobreconfianza en par de los goles, junto con Eric Lira, pero sobre todo Piovi tuvo una sobreconfianza en los goles que caen de rayados, caen en la marca personal que Piovi tiene creciera entre los dos puntas. La verdad es que son dos errores de sobreconfianza, esto no le quita el mérito, lo que he hecho en toda la temporada no le quita, o sea, son de estas cosas y vamos a arrancar hablando de los laterales en banda. La primera clave es esto, ¿qué rol va a tener Rotondi? ¿qué rol va a tener Huescas en el equipo? ¿los va a poner más en la defensa? Desde las salidas vamos a notar la altura que va a tener Rotondi, si Rotondi y Huescas están muy junto a los tres centrales a la hora de la salida de balón como lo estuvieron en el partido contra rayados, nos va a significar que Cruz Azul se va a defender desde la salida, o sea, nos podemos dar cuenta si Cruz Azul va a jugar defensivo o ofensivo si vemos a los laterales en las salidas de balón retrasados. Y una vez que el equipo contrario tenga pelota, claramente si los vemos en una línea de cinco o vemos a Cruz Azul con los tres centrales y jugando más en el medio campo a Rotondi y Huescas, va a ser muy interesante ver porque realmente estaba pensando esto desde hace muchos días, puede ser un partido con que todos dicen, va a mostrar lo mejor que tiene Cruz Azul y va a ser ofensivo, bueno, en la probabilidad, claro que está, un 60% que Cruz Azul va a mostrarse más extendido en el juego, pero si hay una posibilidad, sin caer en la crítica, de que se eche para atrás, digo, no, 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 no es que esté malo, o sea, al final, el último partido que se me dio el América contra Cruz Azul, el América lo ganó porque se replegó y lo contragolpeó a Cruz Azul y le generó más ataque en eso, ¿no? Bueno, parte de las cosas raras que fue el anterior partido de la Liga MX donde el América nos ganó 1-0, hubo cosas tan raras que nos podemos imaginar un encuentro cerrado y al mismo tiempo puede ser un encuentro de dos por dos, me explico, así que para mí eso es el gran intento y eso lo van a ver el día de mañana, van a ver en base a esto que estamos tocando el punto importante del partido, ¿qué tanta altura va a agarrar Rotondi y qué tanta altura va a agarrar Huescas? También hay que decir que Huescas es tu creador de juego, Huescas en el pasado encuentro tampoco es que haya estado tan defensivo como Rotondi, pero muchachos, la verdad es de que ha estado, ha estado presente, pero es un y de vuelta, pero el tipo estuvo complementando más en la línea de 5 a lo largo del partido, como todo el equipo se lo pidió Martín Anselmi, del 0 al 90 se defendió contra rayados de Monterrey y que no hay excusa para fallar y ahí es cuando entra Antuna, manda Antuna, miren, vamos a ser completamente sinceros, el jugador de la temporada que yo no había visto nunca antes es Antuna, Antuna nos dio un temporadón, fue el jugador con más, fue de los que mandó más centros efectivos, mucho también a la cantidad que manda Antuna que es un jugador que se sabe generar el espacio, sabe recepcionar y crear el espacio y llegar a la oportunidad, sin embargo a la hora de la eficacia, ese torneo mejoró muchísimo, este torneo no fue lo que siempre te dice la prensa de que fue malo, de que le falta, no, 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 al contrario, fue el hombre que más toma de decisión tuvo en Cruz Azul, por eso fue el goleador del equipo, incluido en eso, realmente me parece, el tema es que en Liguilla pasa algo que Antuna, no digo que todos los encuentros, porque hay encuentros donde, por ejemplo el pasado encuentro era más para que Sepúleda anotara el gol, Cruz Azul jugó más para Sepúleda, pero contra Pumas el tipo se pierde dunas de gol que yo digo no puede ser en verdad, o sea, Cruz Azul a lo largo de las llaves, mínimo de los cuatro partidos que ha jugado Cruz Azul, ha tenido dos juegos donde el tipo debería ya de haber mojado en Liguilla, no lo ha hecho, no lo ha hecho, me parece que tampoco ha sido terrible su nivel como para decir terrible por algo Cruz Azul está en la final, porque todos están jugando bien, sin embargo en la manera ofensiva creo que, que si Cruz Azul quiere soñar con el campeonato, ante un equipo de la América que tiene mayor plantilla que Cruz Azul, mayor plantilla, va a tener al árbitro de lado, que es el Gato Ortiz en la vuelta, no estoy dejando nada en claro, nada más digo cuidado porque el Gato Ortiz va a estar en la vuelta, Antuna debes de estar papá, o sea Antuna el líder del equipo que llevó al máximo nivel a Cruz Azul, del torneo fue el que nos llevó a realmente a competir al máximo nivel, que ahorita esté Huesca siendo el redundante, bueno Antuna fue el redundante en el partido de Liga MX normal contra Rayado, o sea, no todo obleto, o sea, creo que Cruz Azul no debe perder esa mística, y para ganar una final se necesita de este tipo de cosas que tu líder que estuvo en el torneo aparezca, es como el gol que anota Cabecita Rodríguez en la final del pasado campeonato, así que claro que esa es la segunda clave, que Antuna aparezca, no solo presente en la asistencia en el partido, sino también me gustaría que se presentara como hombre delantero, vamos a ver, va a terminar teniendo mucho, tomar en cuenta que tanta responsabilidad hay que darse la Antuna, porque Antuna puede ser que no alinee a Sepúlveda, doy dos claves, para el partido de mañana, que se juega a las 8 de la noche contra el América, hay dos cosas, puede pasar que no juegue con Angelito Sepúlveda, y que no juegue como delantero Sepúlveda, y lo manda a la banca, y manda a Antuna como el centro delantero referencial, y en cambio manda a Gutiérrez, eso es lo que puede pasar, y Antuna que tenga la responsabilidad del delantero, como lo fue en mucha parte del torneo, que Rotón y Antuna fueron los delanteros, que fue donde Cruz Azul también dio buenos partidos, sin embargo, si Sepúlveda juega, Antuna aún así es el segundo hombre clave que le caen más balones en Cruz Azul, aunque Sepúlveda juegue, no es que Antuna no se le quite la responsabilidad del tema, es que Antuna, claro, hace muchas cosas, sin embargo, para que Cruz Azul sea campeón, se necesita un hombre también que sea extraordinario, y el hombre llamado a ser extraordinario en este momento a Cruz Azul, que las características las demostró en la temporada, que es un hombre único, es Antuna, fue el máximo goleador, así que esperamos, esperamos y se muestre, por el otro lado, Sepúlveda banda, hablemos mucho de Angelito Sepúlveda, que miren, a Sepúlveda, claro, tiene obviamente obligación, casi siempre cuando lo pongas como delantero, de marcar, ¿no?, de marcar el gol y ser el hombre gol, apareció en el anterior encuentro contra Rayados prácticamente en un gol que le sirven a él, realmente, aunque Sepúlveda no tenga un encuentro donde anote gol, si Antuna anota y si el tipo hace bien su trabajo de poste, ¿a qué me refiero con poste?, ¿se acuerdan cuando jugaba Julito Furch en el Atlas?, eso se le conoce como poste, no es un falso nueve, un jugador que se bota y busca la pelota en el juguario para dársela a sus compañeros que vienen llegando de atrás hacia arriba, o sea, llegando, por ejemplo, como Farabelli, jugadores como Rodríguez, que los ocupó más arriba en la cancha, a eso juega Sepúlveda, y a eso jugó mucho Cruz Azul el pasado encuentro contra Rayados, fíjense bien que en las salidas, mínimo la mitad de saques de meta que tuvo Mier muchas veces era toque para la banda para Huescas, arrinconados no salían tocando, salían al reventar una vez que tocaba la pelota Mier hacia uno de los centrales Piovi, o una vez hacia Huescas, reventaban la pelota para Sepúlveda, vean dónde ataca la pelota y Sepúlveda ahí buscaba el ataque, con Rodríguez y Farabelli que jugaron muy arriba, debo decir que si bien los laterales como Rotondi y Huescas jugaron abajo, eran una línea de 5 firme, Rodríguez subió en altura, y Farabelli subió en altura, creo que fueron dos bloques que Cruz Azul los mantuvo compactos, pero fue un juego directo o al pelotas o jugó Cruz Azul buscando a Sepúlveda, o sea, creo que una de las claves es que Sepúlveda al momento de que reciba la pelota la gane, gane el duelo aéreo y además sepa entregar la pelota, esa es una de las claves, más que Sepúlveda tenga la eficacia, que ya hemos hablado que en Cruz Azul la eficacia es un tema más que obvio, creo que en Cruz Azul, pese a que digo Antuny y Sepúlveda van a tener oportunidades, también este mensaje va para Farabelli, también va para Huescas, que van a tener claras en el partido y a cualquiera que le toque un balón debe de meterla, porque en Cruz Azul el sistema de juego no es como en la América, que sí trabajan para centros para Henry Martin, eso juega en la América, contra Pachuca y en la liguilla ha jugado mucho eso, al juego hacia el delantero y al juego hacia sus dos de banda, el Cruz Azul no juega eso, Cruz Azul juega en la última mitad de liguilla, a qué hacen los jugadores que vienen, juega o no ofensivo, a qué hacen los jugadores de segunda línea, a qué hace cuando entra afuera del área Farabelli, fíjense bien que va a ser muy raro que Cruz Azul intente centros en el juego aéreo, al menos cuestión de superioridad numérica, normalmente manda centros en diagonal retrasada, y por eso hemos visto goles de larga distancia de la máquina, así que clave lo de Sepúlveda, anótenlo también ahí, por el otro lado banda, defensa, que la defensa no se sobreconfía en ningún minuto, o sea, esto parece tan obvio como para decirlo, que Piovi cuando el partido iba cero por cero, y Monterrey necesitaba dos goles para estar en la siguiente ronda, y tenía 20 minutos, tenía 30 minutos prácticamente porque fue al 60 y tanto los goles derrayados, se confió tanto Piovi que los goles vinieron de un pelotazo hacia la espalda de la línea defensiva, mala defensa, o sea, en general mala defensa, cuando tienes superioridad de jugadores de cruz azul en el área, te van a dar un pelotazo, laterales, con idea Monterrey claro que sí estaba jugando una inversión buena, definición de los delanteros, sin embargo, sí da la impresión que se sobreconfió Piovi en esa parte del minuto, y digo, para nada descalificar lo que tiene el torneo, nada más es decir, en una final si te confías y más con el América, nos va a costar carísimo, pero carísimo, o sea, se confiaron 20 minutos los tres, creo que hay, más que decir que fue Piovi también en una tuvo en el bote, en la jugada previa tenía Lira un poco de responsabilidad, el mismo Zarcedo, pero digo, la línea defensiva, o sea, en general que no haya una sobreconfianza en ningún momento, pero en ningún momento, 180 minutos te lleva a cabo la llave, yo espero la verdad es que cruz azul lo resuelva a lo largo de los 180, porque independientemente de que cruz azul se pueda coronar y pueda alargar esto, yo sí creo que tiene más trajín para aguantar el equipo de América que el propio cruz azul, fin de la historia, que no se confíen en la defensa, y a Mier no lo incluyo, voy a incluir en el punto número 5 a Kevin Mier, y a Huescas, miren, lo de Kevin Mier y Huescas, el jugador más importante de la temporada fue Antuna, el jugador, que pese a que no jugó todos los minutos, porque no renovó su contrato Huescas, y Mier, que pese a que fue el portero quizá que el segundo que menos goles recibió, la mejor defensiva fue la de la América de hecho, Mier puede ser el mejor arquero de la Liga MX que lo demuestre en esta final, y Huescas puede ser el próximo lateral de la selección mexicana en el 2026 que lo demuestre en esta final si se va a Europa, los dos jugadores son los que tienen la capacidad de ser los mejores futbolistas en el futuro, de cara a 5 años a Mier lo puedo ver como el portero titular en Colombia así de fácil, y a Huescas lo puedo ver como el lateral de la derecha no en 5 años, sino en 3 años a Huescas yo lo puedo ver como el titular de la derecha de la selección mexicana, si regresa Jorge Sánchez de Europa es porque Huescas se va a Europa, es porque Huescas pinta y fue el jugador y fue del top 10 de los laterales U20 de todo el mundo, que más oportunidades creo, y en la Liga ya se la rifó, la verdad es que no tuvo minutos y no es tanto por culpa de Huescas, es porque realmente lo banquearon, porque no sigue sin renovar, así que muchachos pónganle el foco a Huescas, o sea si hay alguien que pueda hacer magia, tiene el talento de sus pies, es Mier que tiene el talento de los pies, pero en las atajadas, en la sobreconfianza que en algún momento, en el sufrimiento que Cruz Azul no pueda tener en cambios, Cruz Azul puede ganar el campeonato de las manos de Mier, ojo no estoy diciendo que Mier sea fundamental, que sea heroico para ser campeón, sin embargo creo que se va a presentar la situación donde Cruz Azul sea que gane 3-0, Cruz Azul gane 1-0, la América le va a generar tiros a Cruz Azul tarde que temprano, en las dos llaves, y Mier se va a tener que presentar, eso es algo que me da la impresión del partido, y Huescas, pues ha sido el mejor de Cruz Azul en la liguilla, con todo el respeto a todos los jugadores, con todo el respeto a Antuna, Antuna no ha estado en su prime, ni en goles, ni en generación me ha parecido más Huescas, en el partido contra Pumas dio asistencia, en el partido contra el equipo de, pues en el pasado gol de Sepúlveda, el que da la asistencia si no me equivoco es Huescas, o sea, Huescas es el hombre llamado a crear el juego a Cruz Azul, y si tiene uno el tipo que la meta también, o sea en Cruz Azul estamos en la idea de, sí, sí jugar bonito, ese comentario todos lo escuchamos, pero Cruz Azul, ha jugado distinto, que quizás si ahorita tuviéramos al Toro, y tuviéramos a Sepúlveda con doble punta, ahí sí le puedes exigir a tus dobles puntas, de los vamos a nutrir de balones y vamos a anotar, en la forma en la que juega, no es que por Cantuna no sea delantero, no se le debe exigir, no, no, no es eso, es porque Cruz Azul no juega para un delantero, ¿quiénes han anotado los goles en Cruz Azul? ¿Y cómo ha ganado Cruz Azul? ¿Goles de Farabelli? ¿Goles de Farabelli? ¿Goles de Rivero? A cualquier tipo le puede caer la pelota, claro, Cantuna está en una mayor urgencia, porque ha tenido pelotas y ha sido el que más ha fallado enfrente al marco, y debe de anotar en la liguilla, o sea, sí sería algo sorprendente para mí, no me la creería si Cruz Azul es campeón sin gol de Antuna, en verdad, yo sé que en una final podemos quedar uno por uno en la ida, un gol de Farabelli y en la vuelta puede ser un gol de cabezazo y fin de la historia, al final, pero yo creo que en el análisis de lo que creo que se puede tornear en el partido, que se puede complicar complicado, porque tú puedes analizar todo bonito de estas claves, pero ¿qué pasa si el América, termina dando un encuentro donde también se defiende y si las pocas jugadas de Cruz Azul las va a tener al momento que la América tenga la pelota y la robe? Ese va a ser el espacio para que Antuna aproveche el espacio, y ahí va a estar la clave, que Antuna tenga uno en la meta, me explico, o sea, es un poco la idea que digo, las claves, pero ¿qué pasa si la América opta también por un juego cerrado y queda uno por uno la ida? Que hay probabilidad, lo digo, y también en la vuelta, muy interesante lo que va a ser Giardino, porque también se van a estirar los equipos, fue tan interesante el juego de la liga, que yo pienso que muy seguramente va a ser más interesante el de Lady Vuelta, la final en general banda. Les mando a todos un fuerte abrazo, gracias por verme, les mando un fuerte abrazo, un triqui-trácatelas, cuídense, bonita noche, suscríbanse, y adiósito, cuídense, los quiero mucho, adiós.